La meta de turiste para Michoacán durante el 2014 es traer 30.000 viajeros a los destinos de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Tlalpujagua y Los Azufres, informó el director general Juan Carlos Arnau Ávila. Turistas de México, muchas gracias. Hoy estamos dando evidencia de lo que hemos denominado el modelo de turismo social en México. Esto al dar la bienvenida a 600 turistas procedentes de diversos estados, como Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, que arribaron al centro de Morelia en la segunda ronda de visitantes del programa turiste. Los viajes turiste son una de las 150 acciones propuestas para Michoacán por el presidente Enrique Peña Nieto para reactivar la economía del Estado, iniciativa muy bien recibida por los pensionados y jubilados. Fue nuestro coordinador de Foviste el que nos animó a venir y gracias a él estamos aquí. Morelia recibió a sus visitantes con comida típica y el tradicional torito de petate, propio de la temporada. La riqueza arquitectónica del centro de Morelia y la hospitalidad de su gente cautivó a los visitantes y borró cualquier mala percepción. Ay no, para nosotros no hay inseguridad, la hermosura de este lugar tan bello, que no hay miedo ni nada de esto, no, 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 esa es una gran mentira. Miren qué bonito nos sentimos, felices. Florentino Castro López, director de prestaciones económicas y enlaces del Issste para Michoacán, señaló que gracias al apoyo de patrocinios, los paquetes cuestan apenas 600 pesos e incluyen transporte, dos noches de hotel y visitas guiadas. Para Coasar TV, Andrea Fernández.